Bueno, oye Amaro, allá no tienen calor porque aquí sí, güey. Sí, es un chorro, güey. Sí, no. Bueno, hace frío, pero aquí está haciendo calor. ¿Cómo estás, Amaro? ¿Cómo te va? Bien, bien. Ya díle a los que no peleen. Te pido unas disculpas por el soquete este que está aquí con nosotros. No, me sacate. No, 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 mira. Es que le voy a contestar a darlo como... Que por qué sale la mayoría, por qué está diciendo bla, 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 bla. Porque los periodistas o los comunicadores salen todos los días. Porque el presidente no ha de salir de lunes a viernes. Bueno, yo lo... Déjalo terminar. Déjalo terminar. Oye, cuando yo puedo dar el debate... Adelante, Amaro. Para aclarar algunas paradas, porque lamentablemente, anteriormente, nunca nos informaba nada. Y siempre teníamos que esperar a ver cuándo se le ocurrió al presidente decir... Hoy en día, que hay una mañanera donde te informan lo que se hace o lo que se va a hacer, ya no les gusta a los periodistas. Entonces, muchos que votaron por Fox, que votaron por El Calderón, ahorita están, pues, molestos. Porque el presidente les ha dicho las cosas como son. Y te digo otra. Estuve escuchando, por ejemplo, a David Páramo, que hace tres años estuvo diciendo que iba a haber una crisis, que nos íbamos a convertir en Venezuela, etcétera, etcétera. Y hace poquito, hace como una semana, lo escucho diciendo que el peso había ganado terreno y que el peso estaba de moda. Es increíble cómo cambia la versión. Yo hace tiempo escuché a Lalo decir que él había votado por Fox. Yo no voté por Fox. Y muchos se arrepienten de haber votado por Fox. Porque Fox trae cola que le pisen. El presidente no quiere hablar. Por respeto. Pero sus mañaneras son para informar lo que se está haciendo. Y no es que estemos a favor ni en contra. Simplemente, hoy en día, nos abrieron la puerta y nos abrieron los ojos para hacer las cosas como debe ser. No hemos querido cambiar. Porque el cambio empieza también con nosotros. Y creo que el que te informe el presidente, para mí, está bien. A muchos les molesta, pues sí, pero es parte del proceso que se debería de hacer. No nomás en México, sino en todo el mundo. Que te informen qué es lo que está sucediendo en la nación. Y con eso, pues tú pudieras tener una mayor visión, una mayor panorámica. Simplemente. Por eso, Amaro. Colaborar. Es que ya se va a acabar el programa. Para ver lo de abogado, pues, meterse en la... Y dice, oye, nunca había visto tanta apertura. Hoy los patrones, pues, respetan un poquito más la ley. Y hoy en día, podemos ver empresas que ya están pagando impuestos. Tú quieres poner un negocio, pues, paga tus impuestos. O sea, quieres un país mejor, pues, cumple con tus obligaciones. O sea, el hecho que el presidente se levante a las 5 de la mañana y a las 7 de la mañana ya esté informándote, pues, es parte de un proceso, ¿no? O sea, y es un proceso que debemos de cambiar. Gracias, Amaro, por tu comentario. Fue un comentario de 30 segundos. Lalo, tienes 30 segundos para contestarle a Amaro. Sí, gracias. Corre tiempo. No, Amaro, te voy a decir una cosa. Ah, cállate. Es para correr el reloj. Cállate. Cinco, seis. Adelante, Lalo, adelante. No, aquí el punto es, a mí, por ejemplo, a mí no me molesta que todos los días salga el presidente. Qué bueno que lo hace. No acabas de decir bla, bla, bla. Ah, perdón, yo soy el moderador. Perdón, Amaro, perdón, perdón, soy el moderador. A ver, a mí no me molesta que no le crea lo que dice, todo lo que dice y que me la crea ciegamente. Ese es el punto. Hay gente que, así como dicen, yo ya no veo los otros medios y solo veo la mañanera, pues, también es un sesgo. ¿Estás de acuerdo? Nomás estás viendo un solo lado y una sola visión. Habemos quien vemos lo que dice el presidente y lo que dicen otros medios y tratas de equilibrar. Ese es el punto. El señor puede salir todos los días que quiera y decir misa como todos los días. Se acabó el tiempo, se acabó el tiempo, gracias. Amaro, Amaro, ¿me escuchas? Ya está contestando. A muchos medios de comunicación, yo respeto mucho, pero dicen que siempre el presidente pone, yo tengo otros datos y yo estuve leyendo en un periódico, es más, en el financiero estuve leyendo, porque sacaron una información que decía que el presidente siempre decía que él tiene otros datos. Y de 10 puntos que sacó el financiero, 9, el presidente tenía razón y los otros medios no. 7, 9 de 10, o sea, entonces quiere decir que el presidente tiene los datos correctos. Ahora te voy a decir, yo he visto en Twitter, te pongo un ejemplo claro, y lo voy a decir, yo vi a David Páramo en Twitter tirándole al presidente, feo, ¿eh? Y yo le dije, bueno, ¿y por qué no tienen el valor? Y van y le dicen al presidente en su cara. Cuando David Páramo fue, el presidente lo barrió, lo trapeó y le dio una rastrada. Y lamentablemente no tenía argumentos David Páramo para poder hablar. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó? Que David Páramo no tenía razón, que quedó nada más en ridículo. ¿Por qué Loret de Mola? ¿O por qué Broso? ¿O por qué Víctor Tujillo? El que sea. ¿Por qué no van a la mañana y le dicen al presidente sus cosas? O sea, ¿pero por qué esos ejemplos? ¿Ya terminaste, amigo Amaro? Pero es que no, a ver, yo soy el moderador. Pero la oposición no es Broso y no es Loret. Es que así nos escucha si los tres hablamos. Amigo Amaro, ¿ya terminaste en tu exposición? ¿Le doy la palabra a Lalo? Gracias, Amaro. Amaro, en su gran sabiduría, yo soy un moderador imparcial. Amaro, en su gran sabiduría, acaba de exponer. Vamos con el ignorante de Lalo. Tienes tú cinco segundos porque se acaba el programa para contestar. Es más, te lo regalo. Ahí te va. Te voy a decir, esos otros datos son, por ejemplo, salir a decir que la refinería de Dos Bocas iba a costar ocho mil millones de pesos. La realidad, ¿cuál es, Amaro? ¿Cuánto terminó costando hasta ahorita la refinería? Nomás hay un comentario ahí para ayudar. No, no, tú eres el moderador, tú te callas. Oye, pero la refinería iba a costar antes de la pandemia. ¡Ah! No, pues es que nomás haz la aclaración. Oye, Amaro, el presidente dijo antes de la pandemia. Esos son los otros datos, güey. No, compadre, pues lo que pasa es que todo aumentó con la pandemia y una crisis global, no hay cargos. ¿Y cuánto te gusta que haya aumentado? Pero a ver, déjame terminar. A ver, ponle que haya aumentado. Amaro, Amaro, quiero agradecerte tu participación. Quiero agradecerte. Ah, a ella no les gustó, güey. No, no, no. Ahora sí ya se acabó el debate. No, 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 güey. Permíteme. Amaro, quiero... A lo mejor sí costó más, pero lo que te dice Juan Lucía... Mejor, costó más y va a costar más todavía. Vivimos una pandemia y tuvimos una... Tenemos una guerra. ¿Por qué no te invitamos a... Yo lo dije yo, pero el presidente está ganando terreno. A muchos no nos gusta eso porque... Porque los que... Los que previsieron que iban a... Que el dólar iba a aumentar mucho... Ay, güey. Más de lo que ellos... No ha pasado. A ver, esa es una predicción. No estoy hablando de un hecho. Jóvenes, hay un plenito y yo no estoy participando. No, y tú te excluiste solo, güey. Tú te excluiste solo. Por supuesto. Ya dile, Amaro, vamos a hacer un programa con Amaro. Amaro, Amaro, ¿qué te parece si hacemos un programa? Y ese proceso tenemos que cambiarlo y tenemos que cambiar nosotros mismos para bien del país. Empezando por... Porque al final del día son cosas que nos pueden pasar. O sea, hoy digo que voy a gastar 100 pesos y pues no gasté, gasté 150. Esa es mi opinión, pues. Oye, Amaro, muchas gracias por tu opinión. Está muy bueno lo que dices. Te agradezco el valor de llamar y tomar el teléfono y dar tu opinión. Ayer en un chat una dama me citó y cuando le invité al programa no le quiso entrar. Y aquí Amaro agarra el teléfono y habla. No está tan sencillo hacerlo. Vámonos a poner de acuerdo y hacernos un programa así, ¿no? ¿Les parece? Y también tómenle la palabra y tú te excluyes. Ay, no seas... Ah, tú te excluiste solo, güey. Bueno, está bien. Amaro, yo te agradezco mucho que nos hayas escuchado. Ya tenemos que cortar el programa porque ya son las 10.34. Es un programa que puede ser. Yo lo único que le digo a Lalo es que es un proceso que tenemos que entender y que vamos a cambiarlo. Pero eso va a depender de nosotros, de todos nosotros. O sea, no es de una sola persona. No quieran cambiar lo que se hizo mal en 90 años. Te lo digo porque yo estuve en unas... Yo he estado en empresas donde tienen 10, 15 años que estaban mal. Y me arrepiento. Digo, chin, ¿en qué bronca me metí? Entonces pasa lo mismo. Ese es un punto de vista mío, nada más. Y yo quise participar porque no me parece lo... O sea, que digamos que el presidente está mal o que esté mal que esté hablando todos los días. No, pues es parte de un proceso que debemos de cambiar. Es mi opinión, pues. Muchas gracias, Amaro, por tu opinión. Te agradezco mucho que hayas tomado el teléfono y nos ponemos de acuerdo para que sigas participando. Me encantó que hayas tomado el teléfono, tener este valor civil de hablar y platicar. Gracias.